Les voy a mostrar en cronología las circulares que han sido emitidas por parte de la Alcaldía de Bucaramanga respecto a la realización de ritos religiosos en el Palacio Municipal o... Sí, en el Palacio Municipal, en el edificio de la Alcaldía, en la capital del departamento de Santander. Porque efectivamente, el titular que tenemos hoy es La Alcaldía de Bucaramanga ahora organiza cultos cristianos. El asunto es que los cultos cristianos, ¿sobre qué se apalancan? Aquí les presento la circular número 2, que fue emitida hace apenas unos 4 días por la Alcaldía de Bucaramanga. Mire usted, a circular número 2, 2024, fecha 29 de enero, de la subsecretaría administrativa para secretarios del despacho, subsecretarios, jefes de oficina, servidores públicos y contratistas en general. Asunto, celebración eucarística, primer viernes de mes y celebración de otros cultos cristianos. ¿Qué es lo que está anunciando en esta circular? Y veamos un poquito más abajo en esta página, les estamos presentando el documento en el YouTube Live. Está hablando de cómo la subgerencia o la subdirección administrativa de talento humano, pues está definiendo y permitiendo que se celebre una eucaristía el primer viernes de cada mes, pero también garantizando el derecho a la igualdad, pues estará buscando que otros cultos puedan desarrollarse al interior de la alcaldía. Y por eso, definen que el primer viernes de cada mes habrá una secretaría o un despacho encargado de organizar una misa. Por ejemplo, mañana, Andrea, le toca el turno a la secretaría administrativa, con la intención del Día de la Candelaria. Primero de marzo será la secretaría del interior y así, como usted lo puede ver en la pantalla, hasta diciembre, que la previa a la noche de las velitas será realizada por la secretaría de salud. Hasta la secretaría de infraestructura está metida ahí. Todos, desarrollo social, educación, el despacho del alcalde. Y además se habla, y mire usted este detalle que no es menor. Déjeme ver un poquito más abajo en el documento. En agradecimiento al sacerdote por esta celebración, la dependencia encargada ofrecerá un mercado para los más necesitados, que será entregado a esa iglesia. Además de una ofrenda que se entregará a la parroquia histórica de San Laureano. Esto es los viernes, pero los jueves, le va a mostrar ahora la circular número cuatro, o es decir, hoy, primero de febrero, hubo ya otro tipo de ceremonia, o mejor, culto. Póngale cuidado a la circular, que además se entregó ayer. Es decir, esto fue flash. Póngale cuidado. Subsecretaría administrativa para secretarios del despacho, subsecretarios y jefes de oficina, celebración, cultos cristianos, primer jueves del mes, fecha 31 de enero, o sea, ayer. La subsecretaria administrativa de Talento Humano informa a la organización de las celebraciones para cultos cristianos diferentes a la iglesia católica, que se llevarán a cabo el día primer jueves de cada mes, en el auditorio tal, y otra vez empiezan a definir. Entonces, hoy le tocó al alcalde, que el alcalde de Andrés ha sido abiertamente cristiano. Sí, claro. Eso sí, no hay discusión. Claro, y él, pues, no lo ha ocultado nunca, de hecho, fue parte de su campaña y seguramente que le dio muchos votos. Aquí no se cuestiona eso, sino que se ponga como ya una política de la administración, la organización de estos cultos, sabiendo que no todos, pues, son creyentes. Pero además, generando una obligación a cada dependencia de organizar un culto. Y en el caso de la religión católica, de hacer un mercado. Mire usted, veamos otra vez el listado de los cultos cristianos, que son los que serán los jueves de cada mes. Entonces, luego vendrá la Secretaría del Interior, luego la Secretaría de Planeación. En fin, todos. Cierra la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud le tocó siempre el cierre. Bueno, en fin, voy con Laura Abasto, nuestra corresponsal W en Bucaramanga. Laura, esta circular, ¿qué efectos ha generado en la ciudad? Porque tengo entendido que hay muchas voces que dicen, esto es increíble. Ahora la alcaldía se va a dedicar a promover los cultos. ¿Laura? Sí, Juan Pablo, pues así como usted lo mencionaba, esta circular ha causado bastante revuelo en la ciudad. Hay muchas voces que han manifestado estar en desacuerdo con esta posición que se ha planteado desde la administración. Sin embargo, Juan Pablo, hay que decirlo que las administraciones anteriores, también en la gobernación de Santander, pues venían realizando esas eucaristías cada primer viernes de los meses. Entonces, no es algo nuevo, sin embargo, que se esté realizando un culto cristiano los jueves, sí es una novedad, y es que tengamos en cuenta que el alcalde Jaime Andrés Beltrán es pastor de una iglesia, no ha dejado tampoco de realizar sus actividades los domingos, de dar sus misas, sus cultos de esa religión, y ha causado bastante revuelo esta decisión por parte de la administración municipal. Nos hicieron llegar un texto, Laura, firmado por el exalcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez, que dice lo siguiente, observo con perplejidad el acto administrativo de la alcaldía de Bucaramanga, mediante el cual convoca a las distintas secretarías a la celebración de cultos religiosos cristianos, una circular violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice, toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Exalcalde Carlos Ibáñez, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Exalcalde Ibáñez, buenas tardes. Actívenos el audio, por favor, para que lo podamos escuchar. Muchas gracias. A ver, exalcalde. Ahí va, ahí va. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, exalcalde, usted escribe esto, pero me surge una inquietud. ¿No se estaba ya violando el artículo 18 de la Constitución con las misas de los viernes, del primer viernes de cada mes, también en la alcaldía y también organizadas por las secretarías del despacho? No, esos actos eran de tipo voluntario, pero es que aquí estamos precediendo de un acto administrativo que es mediante una circular de un funcionario de la alcaldía, el cual establece unas fechas para realizar misas o cultos religiosos. En principio fue con los cristianos y luego para tratar como de buscar un principio de igualdad lo hacen con los católicos. Pero es que no se trata aquí de cristianos o católicos, se trata es que en Colombia este es un estado laico donde hay libertad de cultos, hay libertad religiosa y de tal manera que colocar al servidor público mediante circular diciéndole cuáles días son las misas es un acto intimidatorio, es un acto que viola la Constitución Nacional en su artículo que tiene que ver con la libertad de cultos. De tal manera que eso es lo que se cuestiona, de que mediante acto administrativo, mediante una circular proferida por un funcionario público, está invitando a los servidores públicos para que comparezcan a un acto religioso, sea cristiano, sea católico, para el efecto de atender una sugerencia o mejor, una imposición intimidatoria para que acudan a un certamen religioso. Eso es imposible en un estado laico después de la Constitución del 91. Son épocas pasadas donde la religión y el Estado eran uno solo. Ahora estamos en otra época y tenemos una Constitución nueva del 91 que nos plantea la libertad de cultos y la libertad religiosa. Es más, esa conducta del funcionario público es una conducta que puede ser sancionada disciplinariamente porque choca contra el ordenamiento disciplinario en razón a que está violando la Constitución y la ley que habla de la libertad de cultos. Y de igual manera puede irse hasta una acción penal en el artículo 200 del Código Penal cuando se erige como delito cuando se viola la libertad religiosa o la libertad de cultos. Tengo inmenso respeto por el señor alcalde, pero creo que la administración se equivocó. No debió haberlo hecho. Ahora sí, lo que usted plantea en la gobernación y en las alcaldías, hacen misa por la religión católica, pero no es mediante un acto administrativo, no es mediante una orden, no es mediante una solicitud, simplemente se estableció de manera, ¿cómo diría yo?, de costumbre de hacerse en las administraciones, pero no imponiendo, no señalando mediante acto administrativo, no intimidando al funcionario público, porque yo digo un funcionario público que lo convocan en la Secretaría de Educación a un culto cristiano o a un culto católico, y si no va, ¿qué puede pasar? Pues se va a ver intimidado, si no va porque va a temer de que le van a quitar el cargo. Y preocupante si no va justamente porque está respondiendo a funciones de su Secretaría de Salud, de Infraestructura y demás. Pero yo quiero preguntarle, exalcalde, si aparte de violar la ley, esto también podría ser una forma de discriminación con todas las personas que no son creyentes en la ciudad de Bucaramanga. Por supuesto, y entonces los ateos y los testigos de Jehová y los de la Iglesia Pentecostal y los gnósticos, pues todos tienen creencias que hay que respetar y el Estado no está para promocionar las religiones ni para promoverlas. El Estado tiene que garantizar la libertad de cultos, la libertad de la religión. La forma de expresarse en los ciudadanos de Bucaramanga es de manera libre, de manera voluntaria, no imponiéndolo mediante actos administrativos, mediante circulares del gobierno municipal. Yo creo que hubo un gran error que se cometió ni para los católicos ni para los cristianos. Es para todo el mundo la libertad de cultos y la libertad religiosa. Alcalde Carlos Ibáñez, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y saludo ahora a Alberto Montoya, también falcalde de Bucaramanga. Exalcalde, buenas tardes, bienvenido. Actívenos, por favor, el sonido, exalcalde, para que lo podamos escuchar. Y así también tiene su perspectiva. ¿Cómo está, exalcalde? Cuéntenos, ¿qué opina de esta circular? Porque hay que señalarlo bien. Es una circular, no es una invitación. Es más, mire, luego... Perdóname un segundo, exalcalde. Es que luego pusieron a circular esta invitación hecha en un PowerPoint bastante particular, bastante llamativo. Mire esto. La alcaldía de Bucaramanga invita a la comunidad que desee participar en el culto cristiano, unidos en oración. Claro, esto ya es otra cosa. Pero es que una cosa es que circulen esto en un correo y otra cosa, exalcalde Alberto, es una circular, o me equivoco. A ver, yo primero que todo quiero dejar clara una posición. Estoy plenamente convencido de lo que va a generar la gestión del alcalde de Bucaramanga. Venimos de unas gestiones municipales terribles, pésimas, que nos han dejado la ciudad en unas condiciones terriblemente malas. Y veo que Jaime Andrés va a lograr cambiarle la cara a Bucaramanga en muchas formas. Eso yo lo aclaro porque a mí me 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 envenena el hecho de esas administraciones anteriores. porque quiero a Bucaramanga, porque deseo que las ciudades puedan llegar y progresar. Segundo, este tema de las religiones, yo respeto esa libertad de cultos. Me parece que eso debe ser algo absolutamente fundamental. Debe llegar y tenerse inmenso cuidado en ese sentido. No creo que este este deseo del alcalde de poder llegar y desarrollar dentro de sus cultos cristianos actividades mediante esta resolución en la despacho pues o en la alcaldía sea algo que que se deba hacer. Yo creo que ahí está equivocado. no se debe porque se debe es no se debe hacer eso porque se debe respetar las creencias religiosas de todos y dentro de un número de miles de personas que están vinculadas pues a la alcaldía y a organizaciones de orden municipal pues hay personas con cualquier cantidad de creencias y que sobre esa base deben llegar y respetarse se tienen sitios para realizar esos cultos hagálenos allá no en la alcaldía creo que esa es una posición muy clara que hoy llegan a tener perfecto exalcalde Alberto Montoya muchas gracias pues con ese comentario quiero saludar a Cristian Portilla es el secretario privado del alcaime Aymane Beltrán secretario buenos días buenas tardes perdón bienvenido a sigue la W gracias por acompañarnos buenas tardes Juan Pablo un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de esta hora dice el exalcalde Alberto Montoya dentro del respeto que se debe a todas las creencias a todos los credos porque no realizan sus ceremonias sus eucaristías sus bueno lo que quieran realizar pero en los templos ¿por qué la alcaldía secretario? bueno pues un saludo especial para el doctor Alberto Montoya y el exalcalde Carlos Ibáñez y a todos los oyentes a esta hora en el país mire la situación en concreto es de esta manera como ustedes cronológicamente lo han establecido nosotros como alcaldía municipal hemos realizado grandes esfuerzos desde el primer día de gobierno de nuestro alcalde Jaime Andrés Beltrán queremos una ciudad bonita una ciudad que avance una ciudad segura y dentro de los grandes retos para nosotros es muy importante el ejercicio de todas las libertades garantizándolo no solamente a los ciudadanos sino también a los trabajadores yo soy abogado en temas de asuntos laborales y consideramos de que también el derecho al trabajo implica el ejercicio de libertades este circular o esta manifestación se hace precisamente en el ejercicio del principio de igualdad material con el ánimo de poder corregir ciertos reyos que hemos escuchado en las intervenciones anteriormente pronunciadas es que advertir que esto no es una imposición esto es una circular que invita o más que todo permite el ejercicio de una libertad de culto amparado principalmente en la constitución política posteriormente en la ley 133 del 94 como base fundamental del artículo 19 de la constitución primero nosotros pronunciamos la circular 002 del 29 de enero de este año permitiéndole como siempre se ha venido realizando en los últimos 10 años anteriores en esta administración municipal que las personas que practican su libertad religiosa bajo la religión católica tengan la libertad de poder realizarlo aún inclusive en el ejercicio o en su espacio de su centro de trabajo pero también bajo las manifestaciones posteriores de otras personas que no profesan la religión católica nos vimos en la necesidad también de garantizar o de compensar en principio ese derecho de igualdad material la posibilidad también de que otro que no practica la libertad católica lo pudiera realizar pero secretario pero secretario ahí pero fíjese que ahí ahí usted justifica más no me responde ¿por qué razón no sacar esto del ámbito laboral? si una persona quiere ir a una eucaristía supongo que usted que además es un experto laboralista pues sabrá que hay tiempo libre y que el tiempo libre que se da en las empresas o en las entidades es para que las personas se dediquen a sí mismas a su crecimiento personal a hacer deporte a su familia a estudiar ¿por qué no aprovechar el tiempo libre? ¿por qué no decirle a esas personas mire a usted es católico claro vaya a su iglesia vaya a su parroquia a usted es cristiano vaya a su templo vaya a su al lugar en donde se reúnan o sea ¿por qué razón hacerlo esto? en la oficina ¿por qué hacerlo en la alcaldía? ¿es que la alcaldía es un templo? porque precisamente se trata de poder garantizar el ejercicio de las voluntades Juan Pablo la persona puede ir a la iglesia el domingo o el sábado o el martes por eso por eso por eso por eso por eso pero es que el trabajo es el trabajo la religión es otra cosa para poder compartir con los compañeros tener lugares de ocio de compartir de comidas también desde hace varios años anteriores 10 años atrás esta actividad de la eucaristía en la religión católica se ha venido realizando en la alcaldía de Bucaramanga ¿sí? entonces esto no es un tema del alcalde Jaime Andrés Beltrán y esto no es una imposición esto es el ejercicio de garantizar libertades y derechos constitucionales de permitirle a la persona no de imponerle porque el ejercicio del principio de igualdad material sobre la ley implica permitir que la persona lo pueda realizar entonces acá en ningún momento se está imponiendo aquí no se está obligando no se está coaccionando de que debe realizarse el que quiera ir va el que quiera asistir va y no pasa nada que no vaya no hay ningún problema si usted no va pues simplemente se organiza la actividad y si usted no va pues no pasa nada no hay ningún problema pero el que quiera ejercer su libertad con mucho gusto lo puede realizar y se permiten esos espacios de conformidad con la muchas posturas de las Naciones Unidas que inclusive se ha realizado de eliminar barreras de garantizar el principio de igualdad material pues se hacen estos espacios entonces esto no es una imposición Juan Pablo esto es un ejercicio de garantizar libertades Secretario quiero preguntarle porque hay un antecedente en Florida Blanca en la dirección de tránsito en donde pide la corte retirar una imagen de la virgen porque una persona instauró instauró una acción pidiendo la libertad de cultos ¿no podría pasar algo similar en la alcaldía de Bucaramanga? ¿llegaba el caso a que alguna persona pues no quiera asistir y se sienta incómoda con esa decisión que tomaron? Secretario denme un segundo denme un segundo por favor tengo que hacer un corte un corte de me demoro cinco segundos y vuelvo con usted para que le responda la pregunta a Laura sigue la W en radio y en digital usted nos puede ver a esta hora a través de YouTube Live estamos en vivo búsquenos en la cuenta oficial de W Radio Colombia W Radio Colombia en vivo sigue la W estamos con ustedes volvemos exactamente en cinco segundos con el secretario privado del alcalde de Bucaramanga y esta discusión la pregunta que hace Laura y ahorita volvemos sobre la circular porque me queda una espinita sobre lo que dice el secretario ya volvemos sigue la W venga le cuento con Movistar Empresas su negocio puede crecer a la velocidad del internet fijo más rápido de Colombia que esperamos estamos de regreso sigue la W estamos con el secretario privado del alcalde Jaime Andrés Beltrán es Cristian Portilla resolviendo estas inquietudes sobre los cultos que se realizan en la alcaldía entonces antes era solamente culto católico la Eucaristía ahora también cultos cristianos Andrea me imagino que si el próximo alcalde pues no sé tiene otras religiones budistas entonces habrá el culto budista porque pareciera que al alcalde le da miedo sacar a la Eucaristía del edificio de la alcaldía y entonces en lugar de sacarlo lo que hace es abrazar más después del budista puede ser un sintoísta entonces ya será martes miércoles jueves y viernes porque les da es miedo aplicar lo del estado laico y lo que hacen es abrazarlos a todos se van a quedar sin días de la semana porque más religiones que días a ver secretario le preguntaba a Laura sobre y qué pasa cuando demanden esto usted qué responde bueno retomo retomo lo de la elección de tránsito de Florida Blanca no tengo idea de lo que pasó allí de lo que manifiesta Laura pero quizá la interpretación que se le entrega a esta analogía que ustedes están haciendo es porque quizá allí se intentó imponer un comportamiento o una fijación de una libertad específica el verbo rector que utilizamos en esta circular o sea el comportamiento no implica una obligación una caracterización sobre la libertad de pensamiento porque no vemos nosotros la vida y el pensamiento como un único modelo bajo la religión cristiana para nada al contrario nuestra circular el verbo rector que utiliza es permitir en garantía del principio de igualdad material sobre la ley si usted es católico puede ejercer su libertad como se manifestó el 29 de enero pero en manifestación y en sustento de otras personas que no profesan la libertad católica dijeron oiga nosotros también también podemos podemos también tener esa posibilidad pueden compensarme también a mí que soy cristiano que no soy católico que profeso otra religión también podría tener el mismo espacio que tiene el católico por eso posteriormente dos días y de manera voluntaria el que quisiera hacerlo tiene el espacio se le permite que aún inclusive en un espacio donde labora pueda ejercer su garantía constitucional secretario pero a mí me llama la atención porque usted en una y otra vez ha dicho que esto es algo completamente libre voluntario y si es así ¿por qué se gastaron tiempo en hacer y redactar una circular? porque la función pública que es la entidad que administra el trabajador que labora para el estado o los funcionarios o servidores públicos tiene una serie de comportamientos y protocolos administrativos esto no se comporta como el sector privado como normalmente estamos acostumbrados cuando yo quiero utilizar un espacio un bien de uso público tengo que manifestarlo a través de un acto administrativo lo que hay que cuidar ahí no es cómo lo hago sino es cuál es la funcionalidad de la norma cuál es el espíritu de la norma y el espíritu de la norma no es esta más sino permitir un bien de uso público en garantía de un principio constitucional entonces claro que debe hacerse una circular porque es un es como cuando usted hace una circular en una empresa privada le reportamos que todos los viernes van a venir de particular eso no tiene nada de malo también se hace en el sector público entonces hay que seguir unos protocolos y el sector público no se maneja igual que el sector privado secretario usted ha dicho a lo largo de esta entrevista que no hay nada obligatorio sin embargo yo quiero volver a la circular veamos por favor la circular número 4 dice la subsecretaria administrativa de talento humano informa la organización de las celebraciones para otros cultos cristianos diferentes a la iglesia católica que se llevarán a cabo así y aparece entonces el calendario y luego dice dependencia a cargo quien en la secretaría del interior quien en la secretaría de plenación quien en la secretaría de hacienda quien en la secretaría de educación en fin va a estar a cargo de esto porque ustedes ponen dependencia a cargo lo cual significa que están señalando a una entidad o una oficina un despacho de la alcaldía y eso significa que quedan obligados sí o sí en ese despacho a organizar el respectivo culto como me va a decir que no hay una obligación que tal que no haya nadie en la secretaría de educación que quiera hacer el culto bueno Juan Pablo esa es la interpretación que usted le da y es totalmente válida pero así es acierte o al principio realidad de la norma sobre la forma es que no es ninguna obligación es una libertad y es una posibilidad ¿qué significa dependencia a cargo? no simplemente es un doliente que en ejercicio de organizar precisamente el ejercicio de ese derecho pues imagínese usted que todas las dependencias sean católicas entonces todos los católicos van a llegar mañana a hacer la misma libertad no esto hay que organizarlo entonces precisamente para garantizar ese principio pues las cosas se organizan así como organizamos en la circular 002 para el ejercicio de la libertad católica ¿cierto? que es del 29 de enero es decir dos días antes de esta circular que está siendo objeto de análisis así como se organizó la secretaría administrativa por ejemplo mañana ¿sí? el primero de marzo el secretario de interior el que quiera si quiere ir va perfecto no es una persona es una dependencia que está quizás en la posibilidad de organizarlo de hacerlo de ejercerlo si no no pasa nada Juan Pablo no hay ningún problema no hay ninguna sanción disciplinaria ni penal ni nada de lo que han manifestado pues yo no he dicho eso eso lo está diciendo usted ¿yo lo dije? no pues le aclaro antes de que pronto se llegue a no, no, no yo no lo he dicho eso lo está diciendo usted eso lo está diciendo usted secretario lo está diciendo usted bien óyame pero vuelvo a la primera pregunta y es que ustedes cristianos católicos los que sean no pueden enmarcar sus creencias en sus templos en sus casas ¿por qué lo tienen que llevar a la oficina? pues mira Juan Pablo que esta actividad se ha venido realizando desde hace 10 años en esta alcaldía la actividad del católico listo ¿por qué la alcaldía no saca la eucaristía fuera del edificio y convierte un edificio público en algo que no tiene necesidad de estar celebrando misas de estar realizando todo ese tipo de hombre de asuntos que no tienen que ver con el servidor público en su tarea de servir al público sino que hace parte de lo más íntimo y espiritual que es lo que se maneja en la casa o en el templo mire Juan Pablo el ejercicio de libertades constitucionales no tan solo se embarcan en una religión la libertad también es un componente sexual también es el derecho de asociación sindical o sea usted va a abrir espacio para que la gente tenga relaciones sexuales en la oficina el ejercicio no 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 usted lo acaba de poner como tema usted va a abrir entonces un espacio para que la gente tenga relaciones sexuales en la oficina porque se parten las libertades el ejercicio de libertades constitucionales no tan solo implica el ejercicio o el derecho de pensar de manera diferente porque así como existe un sindicato así como yo ejerzo el derecho de asociación también tengo el derecho de ejercer mi libertad de pensamiento lo que usted me indica de sacar la libertad religiosa de una alcaldía pues eso si sería vulneratorio del principio de igualdad material porque yo es cohibirle la libertad constitucional al interior de una empresa o de un ejercicio de su libertad es como yo decirle aquí no se hagan sindicatos no tengo que respetarlos tengo que garantizarlos en media forma libertad sexual no Juan Pablo ese no es el tema que hoy no usted no 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 pero usted lo planteó usted lo planteó secretario dígame cómo lo va a desarrollar entonces en la alcaldía de Bucaramanga no con mucho gusto yo le hablo lo que hoy estamos siendo convocados porque estamos pero es que usted a ver usted es el vocero usted es el vocero de la alcaldía cuénteme por favor y usted puso el tema no lo puse yo lo puso usted resuélvame eso usted habló entonces listo del director sindical por supuesto es que es algo que es es algo que está relacionado con el espacio de trabajo con el espacio de trabajo con la relación con los empleadores usted mencionó la libertad sexual cómo la va a desarrollar en la alcaldía de Bucaramanga y mira Juan Pablo el ejercicio de libertades se garantiza en nuestra administración y el tema de hoy es nuestra circular de este espacio en el que cualquier trabajador puede ejercer su libertad de culto nosotros somos una administración el alcalde es un alcalde que garantiza los principios y las normas constitucionales en debida forma secretario privado el alcalde Cristian Portilla ojalá se recupere el alcalde Jaime Andrés que sé que tiene una gripa terrible muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte todos los jueves con el culto que promueve las creencias de ustedes los viernes con la creencia de los católicos y día tras día ojalá de pronto entonces vendrá el miércoles de budismo martes del sintoísmo y bueno no sé ah lunes para los judíos si le parece bien porque es que en lugar de sacar las religiones que no deberían estar vinculadas en un estado laico al desarrollo del trabajo pues ustedes lo que hacen es venga más para acá gracias secretario buena tarde gracias Juan Pablo un saludo muy especial para todos los oyentes